... Tras 20 años contando lo que ocurre cada día, Globovisión logró ponerse en sintonía con la vida de los venezolanos. Las noticias de lo que somos y de lo que hacemos son testimonios para la construcción de la historia del país. Multitudes reunidas en torno a la fe y miles de personas hermanadas por la compasión que se despierta al afrontar situaciones trágicas. Globovisión ha transitado codo a codo con los venezolanos por la historia reciente del país. 15 de diciembre de 1999, en el litoral central de Venezuela, la montaña avanzó hasta el mar arrastrando todo a su paso. Mientras un grupo de periodistas cubría el referendo constitucional, otros se enfocaban en la cobertura de un desastre natural en el que miles de personas perdieron la vida. Tres y cuarenta y un minutos de la tarde. Esa fue la hora exacta en la que detonaron los mil kilos de explosivos que demolieron los restos del viaducto. La voladura generó una fuerte onda expansiva que se sintió a cientos de metros. Esta esquila, de un kilogramo de peso, quedó clavada en una pared en el sector La Llanera. Toda persona en un radio de 800 metros a la redonda fue evacuada para evitar heridos. También se tomarán algunas medidas de seguridad. Aún no se determina la fecha ni la cantidad de explosivos, pero es muy probable que se lleven a cabo algunas evacuaciones o incluso se ve el cierre total o parcial de la autopista Caracas-La Guaira. Aún, por supuesto, persiste el fuego que, repito, está controlado y, como dije, hace unas horas no hay riesgo de otra explosión. Hay daños materiales, hay daños, lo más importante, pues humanos, heridos. Hasta ahora tenemos contabilizados más de 53 heridos y aproximadamente 19 personas fallecidas, entre ellos un niño, lamentablemente, de 10 años, que he visto siendo abordado por varios sujetos armados. Estos sujetos lo abordan en su vehículo, lo bajan del vehículo, lo golpean salvajemente y luego lo vuelven a subir al vehículo y se lo llevan a un sector del mismo municipio y ahí lo ajustician, lo matan. ¿Cómo hallan el cuerpo sin vida de Eliezer Otaiza acá en el municipio? Una vez en el lugar, las unidades corroboraron la existencia del cuerpo de una persona sin vida y lo levantaron y lo trasladaron hasta la morgue de Bellomonte. Es doloroso y lamentable informar a los venezolanos que en la Pastora, en el municipio de Libertador de Caracas, en su residencia fue conseguido el cadáver del diputado Robert Serra, joven venezolano, líder del PSUV y su compañera. En horas de la noche, hace aproximadamente una hora, fueron asesinados vilmente aquí en su casa. Cientos de ciudadanos simpatizantes del sector oficial se encuentran afuera, esperando para poder ver en capilla ardiente al diputado Robert Serra. Globovisión, 20 años, con la historia de un país.